Música Señoras y señores, bienvenido a un nuevo capítulo de Café Tele Acá desde la terraza del Hotel Antofagasta que nos recibe con un día Ya sé que igual cálidos, no voy a repetir la broma del capítulo pasado porque me... Ah, también te retaron Están todos sensibles Saludamos a Cristian Samurano Cristian ¿Cómo están? Que está con un color rojo intenso ¿Cómo dijeron? De redención con el Partido Comunista Sí, sí, como Bob Marley, la canción de la redención Exactamente Rojo renovado Y nos acompaña de azul, Marco Soledad ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, días, noches Como dijo Pancho y Vidal Si el plato es bueno, uno repite Así que gracias a todos por sus comentarios, por sus cariños, por los comentarios Oye, sí, es un invitado que ha... Por el público progresista Que ha generado amor y odio No, por el público... Pero está bien Insensato, insensato En realidad lo que pasa es que Marco con Marco... Traigo un mensaje de Dios a este paso Con Marco está en este panes porque estamos adelantando los nuevos tiempos que se vienen Absolutamente, así es Yo creo que los que están en concubinato van a empezar a... Van a ser perseguidos, yo creo que es por el próximo gobierno Entonces empezar a... A imprimir los diez... Los diez mandamientos Ahí en la puerta de la casa En dos años más En la última página de la agenda Claro Ya Ah, señores Lo primero que a ver Hay hartas cosas que han pasado Lo primero, reflexiones Imagínate hubiésemos vivido en... En Finlandia Lo que nos perderíamos De lo que ocurrió en Antofagasta Yo no me imagino que esto pase en Finlandia ¿El acarreo? De todo ¿Lo de ayer? Señores, vamos a partir A ver, del esquema de hoy Vamos a ver si es que lo respetamos y si alcanzamos a hacerlo Ya A combos terminó la impugnación de acarreo en la Comunidad de Sierra Gorda Llevamos ramadero al lado de la humedad Por el lado más político, más que el noticioso Porque se tiene una lista política electoral Sin duda, digamos Y siempre lo han tenido los famosos ramaderos Que además igual Siempre se plantean así como Somos una pequeña micropimia Que van a ser un negocio millonario O sea, estamos claros ¿Quién lo quisiera? Se encarga lo que estás diciendo También tenemos la visita de José Antonio Antofagasta Y por último también la elección de gobernadores Que hay un par de datos nuevos Firma de papeles En el sentido ¡Ay, me equivoqué en este papel! Bueno, se ingresaron impugnaciones O sea, se ingresaron las rectificaciones Las apelaciones Digamos, a que ahora fueron por parte del gobierno de Ricardo Díaz Además, hoy otro al alcance del PDG Oye, ya Los troleos de esta semana fueron Marcos C. León por tratar de sectar al Partido Comunista ¿Quieres disculparte? Se fue al chacho ¿Quieres disculparte por ese término? Que yo creo inapropiado Yo creo que fue inapropiado Ya, muy bien Tenemos El perdón La redención Aunque es lo que pienso Pero fue inapropiado Pero fue inapropiado Muy bien PDG Me trolearon Otra vez Otra vez De hecho, me junté con una persona del PDG A almorzar Lo que pasa es que tú odias al PDG No, le dije Yo odio el testimonial Yo creo que debería ir a una persona a almorzar Para que pruebe primero su plato Por si acaso Te salvaste esta semana, Cristian Sí Tú tienes que repuntar en este podcast Dame cinco minutos Señores, partamos Lo que pretendía ser una reunión normal Civilizada En el Tribunal Electoral Regional Que recordemos Es donde se resuelven las impugnaciones De este padrón De estas 820 y tantas personas Que abultaron el padrón de Sierra Gorda O que se trasladaron de su domicilio normal Para votar en las próximas municipales En Sierra Gorda Vivió un capítulo este jueves Feriado ¿Dónde tuvieron que ir al Tribunal Electoral Regional Los impugnados? Porque acá hay Hay dos impugnaciones que fueron válidas Las de José Guerrero Digamos ¿Qué dijo José Guerrero? Impugno la mitad del padrón Ya Impugno Ya El tribunal que dijo no es admisible Pero igual estaba José Guerrero ayer en la actividad Que además recibe un combo Que ahí vamos a comentar ¿Qué hizo Diego Fernández? Candidato de Chile Vamos Cercado no va a haber renovación nacional Dijo ya yo impugno la otra mitad Porque hay nombres que nos impugnó Ya yo impugno la otra mitad Y vino Adriana Rivera La otra candidata Y dijo yo impugno a todos los candidatos Que yo debo hacer un alcance Yo creo que es lo que debía haberse hecho Absolutamente Todos O sea que voten la gente de allá Ningún Todo el total Ya Que fue como una muestra de Digamos De Transparencia Transparencia Objetamos todo Bueno llegaron Los ánimos estaban tenso Y Patricio Césped Que apoya la candidatura De Adriana Rivera Vicepresidente Vicepresidente de la Sonami Te ven en un acierto Increíble De imagen La forró un combo A José Guerrero Todo esto En la antesala De entrar a la La sala Pues las impugnaciones Ahora Coincidamos Una pelea De adultos mayores Si tiene usted El efecto Rocky En la cabeza No 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 era Rocky 3 No Es como que si nos hicieron Una carrera Como nuestra percepción De esa pelea No No sería No no Ya Esta pelea de adultos mayores Luego sale Fabiola Riviero Que es jueza Exgobernadora Esto pagasta Jueza del tribunal Dice ok Si no se calman Llamamos a Carabineros Y se van Todos Al cuartel Se calmó Y se llevó el proceso Ya Esos antecedentes Cristian No espérate Y como concluye la historia Con la intervención De una de las juezas Ah si Por la de Fabiola Riviero Ella dice La jueza Dices ahí que O se calman O se va Que le enviamos un saludo A la jueza Fabiola Riviero Porque Llevó La cuota de cordura Y además Dijo lo que había que decir Si Si era Impresentable Lo que estaba ocurriendo O sea En una sociedad Democrática Ese tipo de actitud De agarrarse a combo O sea Estamos en democracia Si estamos viendo La posibilidad De vivir en una elección Y los candidatos Y quienes están ahí Apoyando Con golpes Eso es picante A ver También Yo creo que Empecé en usted Porque Acá hay algo Que decir Con la lista De los personajes De RN Que aparecen En los padrones Y que yo creo Que las impugnaciones Igual fueron chistosas Porque la impugnación De Diego Fernández Omite nombres Que hay en la otra impugnación Y esa impugnación Esos nombres que no impugnen Son relacionados A renovación nacional Y acá el interés Lo sabroso Lo escandaloso De la lista De un aspecto De los nombres Sin duda Acarriados Con sospecha De haber sido acarriados Es que todos se relacionan A RN A renovación nacional Y él es O fue Asesor Asesor legislativo Asesor jurídico De la senadora Paulina Núñez Y de hecho Están Los nombres Llevan todo Al mismo destino Que Adriana Rivera Inclusive en timeline Indica Nos gustaría escuchar La senadora Pronunciarse Entonces Yo creo que Hay numerosos Aristas acá Y una más grave Porque lo tomamos Con humor Pero yo creo Que Diego Fernández También es subrogante En una notaría Subrogante o interino O interino Sí, perdón Puede ser interino Pero el asunto Es que está conectado Con una notaría Y muchos de sus días Lo pasa ahí Y si hay sospecha De acarreo Y si está Fiscalía Investigando Igual el hecho De estar cercano De una notaría Eso puede tener Implicancia bastante grave Porque No sé cómo se dice En español Pero en francés Dice falso Y hizo de falso Cuando tú Justamente utilizas Un instrumento Reconocido por la ley Para hacer falsos documentos Una transacción Que no sea legal Yo creo que acá Eso también podría tener Implicancia bastante grave No sé No Hay que Hay que Tener atención Hay que poner un cuidado A ese tipo de jugada Y yo creo que no fue tan hábil La impugnación de Diego Fernández Me dio la impresión Que fue una respuesta A las otras impugnaciones Para decir Yo no tengo nada que ver Con aquello Yo creo que Se denunció algo En esa impugnación Y en esa elección De nombre Pero eso por un lado Segundo lado Hablando de Fabiola Riveros Acá también hay que tener Mucho cuidado La única persona Que no se pronunció Fue la alcaldesa Actual de Sierra Gorda Sierra Gorda Que es repaldada ¿Por quién en su próxima elección? Partido Socialista Por el Partido Socialista Fabiola Rivero Cuando fue candidata Al Consejo Constitucional ¿Por quién fue apoyada? Pensa Partido Socialista Es decir Atención Ella debe inhabilitarse Y lo mismo concierne El otro caso de figura En lo que concierne Ricardo Díaz Es el termo Me parece que revisa Su aceptación o no De su candidatura Y también el Partido Socialista Apoya a Ricardo Díaz Fabiola Rivera Está conectada Con el Partido Socialista O lo fue Ella debe inhabilitarse Por pronunciarse Sobre estos casos ¿Pero fue o no tengo la duda? Fue con apoyo Fue con apoyo Del Partido Socialista Pero hoy en día Me imagino que un juez Se inhabilita Su condición política No sé No, pero Hay una duda razonable Porque no te estoy hablando Que eso pasó hace 10 años Eso pasó hace menos De 4 años Yo creo que ahí Hay una afinidad Y si tú tomas Todo el recorrido De Fabiola Rivero Instituto de Derechos Humanos Fue gobernadora Siempre está relacionada Con ese sector El sector que está Concertación Cercado al Partido Socialista Yo creo que no es La persona adecuada Para pronunciarse Sobre este caso Creo yo Tenía que ser un juez Que nunca estuvo en política Entonces Que no tuvo militancia Que no tuvo un cargo político Bueno, que en presidencia Es la jueza de la corte Sí Ya En un cargo político ¿Por qué te eligen con gobernadora? ¿Porque tú no eres de mi partido? ¿O porque eres de mi partido? ¿Porque eres de mi afinidad política? ¿O porque no eres de mi afinidad política? ¿Porque eres de mi afinidad política? Y sin duda Hay un tipo que hizo lobby O varios Para que yo esté ahí Yo creo que hay dos cosas Yo creo que tiene que ver El tema político Quizás tú puedes tener un punto Pero también viene con las capacidades O sea Nadie puede entrar A dudar De la capacidad De la jueza Fabiola Rivero O sea No, pero estamos hablando No, pero estamos hablando De su idoneidad No, de su capacidad De sacar Bueno El asunto es que Es una decisión política Dentro de un De un tribunal político Y ella tiene un color político Que está relacionado con gente Que puede perjudicar O darle ventaja a su decisión Inhabilitate Es lo más sabio posible Y de hecho se puede Por eso hay cuatro jueces Y tres que Creo que pueden participar Y para terminar Pedro Céspedes Patricio, Patricio Patricio, perdón Patricio Magic Céspedes Yo vengo diciendo Porque lo no entienden Y los otros creen Que una persecución Hace a su persona Y la otra van a personal Por eso acá Me preparé Para que estemos Para ser bien preciso Yo vengo diciendo Hace como un mes Que el señor No está Como decir Comitiendo un error profesional Para mí Quizás respetando la ley Pero éticamente acá Deontológicamente Es decir En relación con la ética Del trabajo Y de lo que lo concierne Está cometiendo un error ¿Por qué? En primer lugar Si yo simplemente Me refiero Al estatuto De la Sociedad Nacional De Minería Del cual Él es vicepresidente En primer lugar Si yo simplemente Me refiero Al artículo Tres De esas bases Indican que Esa sociedad Sirve para La sociedad Debe ejecutar Toda clase de actos Y celebrar Todo tipo de contractos En relación Con la actividad minera Es decir Desarrollar la unidad De los empresarios mineros Infundiendo Una sólida Conciencia gremial El artículo Tres De la base De esa asociación Que él participe A una elección Mostrándose Exhibiéndose El apoyo A una candidata Ya a mí Me impacta Es decir Es un activismo Político De un gremio Es el activismo Político Gremial Acá Jaime Gumán Estaría feliz Haciendo referencia A Marcos Pero acá Es una persona Reaccionada con un gremio Que está haciendo Política activa Ya empezando Creo que eso Se podía hacer De otra manera Y además Acá toma un releve Particular Porque él no estaba En el patrón Hace un año No fue a votar A Cera Gorda Para el pelicito Viene a votar Especialmente En esta Donde apoya Una candidata Una persona Cuyo participación En una asociación Es de incentivar Los contratos De un gremio Y él tiene Si me refiero A lo que la misma Adriana Rivera Me indicó 350 hectáreas De propiedad En Cera Gorda Para mí acá Hay un problema Y en relación Con lo que pasó ayer El artículo 34 De la misma base Indica La representación Judicial Y extrajudicial De la sociedad De la cual Él es vicepresidente Corresponde Al presidente O al vicepresidente Que le está subrogando Es decir La representación Judicial Y extrajudicial De la sociedad Corresponde Al presidente O al vicepresidente Ayer Ken Forrocombo Patricio Céspedes O la Zonami Directamente Ya que tiene La representación Extrajudicial Acá él tiene un cargo Y como Si tú haces un paralelo Con el mundo privado El tipo que trabaja Por Soquimich Un cuadro alto De alto nivel El tipo que trabaja En minera escondida No va a exponerse A grasa Como con una persona Y él lo está haciendo ¿Por qué? Porque pertenece A la sociedad De los mineros Igual es un cargo Que está al mismo nivel Que un alto cargo De la minería Y él hace poco En julio Saca una entrevista En el Mercurio Diciendo que El aporte De la pequeña minería Es innegable Pero hay mucha Inceptidumbre institucional Pero él no está Respetando los mismos Artículos De su propia institucionalidad Del cual es El vicepresidente Y yo creo que Honestamente Teniendo personajes Como Jorge Riesco Valdivieso Que es el presidente Un tipo que hizo Su mayor trayectoria En Santiago Titulado de la PUC El Cristiano Argandoña Que es el otro vicepresidente Gerente general Durante no sé cuántos años De una empresa Del sur Minera del sur Con trayectoria De 40 años Teniendo asociados O colaboradores Como Jean-Paul Luxit Fontbana Y yo creo que Este señor Hace rato Que se pasó De pueblo A muchas calles Como tú dices Porque acá Él debería Dar un paso Al costado Y basta Ayer salió En Canal Nacional Agarrándose a combo Con un exalcalde Cortémosle Se honrada Marco Celedón Su reflexión Después de ese comentario Y Nos faltó Le pedí cinco minutos Le estaba pidiendo Que no sea amarillo Hoy día no fue amarillo ¿Cuánto horas hoy? Varias cosas A ver Primero que todo Lo que plantea Cristian Es concordante Es impresentable Porque no es cualquier vecino Con el concepto De comuna Quien pega un golpe Y además Estaba la televisión Era un espacio Ni siquiera Era un espacio En las afueras Del tribunal Estaban los medios De comunicación Estaban sacando El trabajo profesional Entonces No fue ni el momento Además que la violencia Nunca es aceptable No era ni en el momento Ni en el lugar Ni nada Y estamos hablando De una persona No cualquiera Golpeando directamente No fue con un empujón O lo que hizo en su oportunidad Me acuerdo todavía Moreira Cuando tomó a Chabur Tampoco fue un zamarrego Fue un golpe en la cara Fue una agresión directa Yo no juzgo eso No Fue una agresión directa Puede suceder Te voy a empujar No, no No estaba empujando Sepáralo ¿No? De ver Fum Pum Además si se lo pegan A Zamorana Yo encontraría Hasta puto picado Hay gente Que le gustaría Es un asado Hay gente Que le gustaría pegar Muchas gracias Mira Lo cierto es que A ver Lo que ocurrió El día El día de ayer Primero Demuestra Un poco Que lo que está ocurriendo En Cera Gorda Hay que poner Ojo y atención Porque Están ocurriendo Una serie de cosas Que rayan En la irregularidad Esto es En todo el espectro No es solamente Un sector Es todo el espectro Y yo creo Que lo que tiene que hacer Transcribiendo No es el resultado De la elección Lo que se está transcribiendo Es el espíritu De la democracia Porque finalmente Quien tiene la mayor capacidad De llevar gente Para allá Decide una elección La nota que tú sacaste Jorge ¿Cómo afecta? Sí Entonces cuando hablamos De democracia Y nos llenamos A la boca de la democracia Y hablamos de Venezuela Ojo Acá también se está vulnerando La democracia Porque no es la voluntad De quienes son parte De la comuna Sino que quien tiene La capacidad De llevar más gente Allá Un día determinado Votar Y eso tiene que ver También con capacidad De dinero Yo tengo la capacidad De llevar buses No sé Llevar gente Y eso yo creo Que hay que corregir Otro punto Que plantea también Cristian Respecto de que Los gremios Oye Yo estoy de acuerdo Contigo Que no se ve bien Pero que los gremios Participan en política O que tengan Un candidato Eso hace rato Que ya Los tiene podridos Los colegios profesionales Tanto de los profesores Tienen sus candidatos Muchas veces En el mismo Colegio nuestro De los periodistas En la elección presidencial Pasada Cuando deberían haber dicho Nosotros velamos Porque se entrega La información correcta No Nosotros votamos Por Boric Y listo Votamos por Boric No nos importa Si la información Es correcta No Votamos por Boric Entonces que los gremios Estén tomando postura Yo creo que es algo Que debe cortarse Desde ya A raíz Y en todos los aspectos Los gremios profesionales No son partidos políticos Los gremios representan A los profesionales De todos los partidos políticos Y su interés Es la profesión No un candidato No una ideología No un partido Y eso hay que cortarlo De raíz Lo que está pasando En Sierra Gorda Reitero Demuestra una Cuando dice Huele mal Es porque algo Se está pudriendo Yo creo que algo Se está pudriendo En la democracia En la región Con lo que está pasando ahí Y sería bueno Que el Ter Puede hacer un levantamiento Total Y que vote La gente Que tiene que votar Punto Yo creo que ¿Por qué tanto Con Sierra Gorda? Para dar un contexto A ver Yo creo que primero Es porque es como No puedes estar Indiferente A la comuna A la que le están Haciendo bullying En el sentido Le están haciendo bullying En el tanto Cuando Tu resultado electoral No depende De quién habita En un territorio Tú no necesitas Entonces Escucharlo Ni plantear propuestas Que vayan a solución Ni prestarle atención A quien vive ahí Porque tú quieres Llevarte la elección Por secretaría Llevando gente de afuera Eso es lo O sea Yo prefiero Un discurso populista Porque le terminas Hablando a quien Habita el territorio A lo que están haciendo Con Sierra Gorda De que No necesitan ganar Con la gente que vive ahí Sino que con gente fuera Es como si un comité De empresa Lo elige Gente de otra empresa Exactamente O sea Por eso tanto Con Sierra Gorda Porque le están haciendo El bolín a la gente Sierra Gorda Llevando gente de afuera Ya Uno Segundo Es extremadamente Preocupante Y o sospechoso El silencio De renovación Nacional Sí O sea Sí ¿Por qué tanto Con renovación nacional? ¿Por qué dentro De las personas Que cambiaron Su domicilio Para esta mala práctica Digamos De votar Una región distinta En una comuna Distinta a la que vives Hay exeremis Está Omar Faría Exeremis Rodrigo Sánchez Me parece que es el nombre De un ex-candidato De A Mejillones por el alcance Que además Su whatsapp tiene así como Mejillonino hasta el corazón A mí me voy a botar En Sierra Gorda Gracias Partamos por ahí Círculo cercano A la senadora Nuña Sí Secretaria Secretaria Y hermana Y hermana La secretaria O sea Y Diego Fernández Y Diego Fernández Que hasta hace poco Si es que no está Al día de hoy Asesor jurídico De la senadora Sin contar Que eventualmente Más el resto del equipo Que también apoya La campaña de Diego Fernández Sí Marcos Lusa Marcos Lusa Entonces El silencio Que hay Es porque yo creo Que Renovación Nacional Perdió el decoro Respecto a Las herramientas Para ganar una elección En Sierra Gorda Y contrapone la actitud De Paulina Núñez Cuando se trataba De Karen Rojo De Karen Rojo No había día Que no comentaba Lo que hacía Karen Rojo Y todo eso Dando lección de moral Y todo eso Media RD Pasó Sí O sea Renovación Nacional Da la sensación Que quiere ganar A toda costa Incluyendo A costa Del costo reputacional De la marca De Renovación Nacional Y arrastrando Hacia todo Y le vamos Me pasa lo mismo Con Patricio Césped Sí Es como A costa de todo Sí El reino Lo que quiere Es ganar La municipalidad De Sierra Gorda Independiente Del desprestigio Del partido De los cuestionamientos Sobre sus parlamentarios José Miguel Castro Se extraña Se extraña Una mirada más crítica Respecto a Ya es grotesco Su silencio De él también Está bien De no decir La cosa media Pero ya ahora No habla Los ex-eremis Que acabamos de mencionar O ex-candidatos También le hemos solicitado Que hable No han querido hablar Sí O sea Esa cuestión De ganar A toda costa Sierra Gorda Yo creo Que responde Y acá estoy Estoy tirando ideas Yo creo Yo creo Que responde A varios factores Primero Saben que les va a ir mal En la próxima elección A nivel local Y necesitan Aunque sea un triunfo Porque aquí hay Harta gente Que darle pega O sea Necesitas Un municipio Es un alto generador No solamente De condiciones Etcétera La comuna También una buena Fuente laboral Sí Para los militantes Para los militantes Para los cercanos Cercano Cercano Ya Falta eso Les falta un triunfo Y segundo Es que yo creo Y acá me lanzo A la piscina Yo creo Que hay una señal De que Creo Que la senadora Núñez No va a buscar La reelección En Antofagasta Sino que la va a buscar En Santiago No Puede ser Porque mira A mí Paulina Núñez Es increíble Porque Como el señor Dijo Que el mejillón Es en el corazón Y vota en Cerragorda Claro Bueno Se me dijo En el corazón Pero pasando Por Cerragorda Pero en la arteria Se quedó pegado En la arteria Y acá Ella siempre Sentió el asunto De ser nortina Y me da la impresión Honestamente Desde que se ha sido electa Bueno También vivió Una etapa personal Importante Sí Sí Como que se fue De la región Y me da la impresión Honestamente Que ella Durante sus dos mandatos Y esencialmente En el segundo de diputada Hizo todo ese esfuerzo Puso todo en obra Y como lo dice Maquiavelo La finalidad Justifica los medios Para ser senadora Hasta eliminar Entre comillas Y hacer todo lo posible Para hacer ruido En torno a una eventual Competidora Que era Karen Rojo Y una vez Obtenido lo que ella buscaba Su ambición fue otra Y yo creo que siempre fue ser Llegar hasta la presidencia A la candidatura presidencial De Chile Y de algún modo Dejó esta región Atrás Y esta región Parece como Una Si no un cuartel general Yo creo que el cuartel general Se hace un paralelo Con las fuerzas armadas Está en Santiago Pero esto Una base trasera Antofagasta Para ahí En su lógica En su estrategia Pasó a ser una base trasera Y yo creo que se nota mucho Y por ende Se regoda Si hay un interés ahí Son por razones Más bien logística Táctica De insumo Más que de otra cosa Creo yo Y acá dejó todo de lado Como tú dices Una base trasera No te importa Si la fachada se ve bien Y todo eso Tú dejas muchas cosas de lado Y yo creo que es lo que sucede Y un poco lamentable Porque Hay una Ex posible candidata Senadora Hoy en día Cerca de La Haya En Holanda Que fue condenada Por 27 millones de pesos De fraude Al fisco Me parece De fondos públicos Y mira todo lo que está pasando Acá hoy en día En Antofagasta Desde ese episodio Donde supuestamente Iba a nacer A partir de ahí Otra etapa Por Karen Rojo Por Karen Rojo La arrestación La detención De Karen Rojo Su huida Lo incongruente De la situación Que ella está viviendo Hoy en día Que sin duda No va a terminar Además Yo creo que eso va a durar Mucho tiempo Su estadía allá Acá en Antofagasta Nos desembocó En estrictamente nada De un punto de vista De mejor aplicación De la probidad No generó miedo Para nada Porque las cifras Que se manejan Son superiores Y mira Es decir Nosotros hemos Puesto énfasis En el asunto De Sierra Gorda Mira cada semana Cuál es el relato De esa historia Llegamos ayer A Combo En Buen Chileno En El Osigo En pantalla nacional Un domingo Un día feriado Que es un día Muy mirado De la noticia Antes salimos Por Caso Fundación Antes Karen Rojo Un alcalde Que se disfraza De Guasón Eso es Antofagasta En todo Hay que tomar Conciencia de aquello Vamos a cambiar De tema Nos consumimos Harto un minuto Vamos a cambiar De tema Hay un tema Que quiero cerrar Con lo que dice Cristian Que no es Hay que pasarlo Por alto Acá Hubo un estándar Que se aplicó A Karen Rojo Que muchos Se aplaudieron Que era quizás Era el que La ciudadanía Esperaba Y pasó Karen Rojo Y volvimos A un estándar Previo a Karen Rojo Peor Y peor A Karen Rojo Y hoy en día Es el descaro Los casos Fundaciones Todos los otros Esos casos Son el descaro De hacerlo Y no tener Ni la menor Preocupación De talar De que no se note Y a Karen La crucificaron Completamente Y a la diferencia De Karen Rojo Yo encuentro que Ahora están cayendo Solo mandos medios Como si hacían Un paralelo Con la mafia Con el caso Fundaciones Todavía no cae La cabeza No Este puro Elástico Más delgado El que era Jefe de gabinete El que era Traditorial Con Karen Rojo Fueron A la autoridad Ningún cargo Medio A la autoridad Entonces acá Como que La cosa No cuaja bien No huele mal Y huele Igual a ser a gorda Huele mal Oye señores Nos trasladamos A la comuna De Antofagasta Acá van a tener Que elegir Donde van a pasar La ramada Porque si la van a pasar En Exponor Es porque ustedes Son del lote De ellas Si ustedes Las van a pasar Al lado De la humedad En la chimba Es porque ustedes Adhieren al alcalde Pero más cerca también Los ramaderos Finalmente Recordemos que Están divididos Como siempre Digamos En distintas agrupaciones Una de ellas Va a ser la ramada En Exponor No ausente De polémica Etcétera Etcétera Hay que ver Qué dice CONAF Respecto al gaviotín chico El impacto Que podría tener La ramada En el gaviotín chico Que está en la portada Pero bueno Y se generó Una polémica En el consejo municipal Debido a que se autorizó Las ramadas En el sector de la gruta A 500 metros De lo que es El humedad La chimba Lo que generó Bueno Críticas transversales Grupo ambientalista Mismos vecinos Concejales Etcétera Ramaderos Los que no Finalmente van a estar ahí Sin embargo Lo invito a analizar Desde la perspectiva política Porque de hecho Una de las dirigentes Que ya no ha collado Que además Fija su padrón No va a votar En Antofagasta Sino que vota En Sierra Gorda Que ya es notable Es una de las impulsores De que se pudiera hacer Dijo en una frase Así como Es porque nuestro alcalde Cumple la palabra Ahora Si nos vamos Hacemos memoria A tuiteras Digamos O sea Diana Bellao Ha estado con Apoyando A la alcaldesa Marcelo Hernando Después perdí Marcelo Hernando Apoyando Que era en rojo Apoyando Etcétera O sea Es una figura transversal Respecto a los apoyos Y polémica Y además polémica Yo la llamaría Yadna dura de matar Cuidado Sí Lambarro El Chiquillo Usted está veniendo Sin problema Yadna Wiris Claro Yadna Wiris Ahora ¿Qué es lo que pasa Siempre para esta época Y más en elecciones Es que siempre se asocia Que los ramaderos Tienen una capacidad De movilizar votos Y eso ha pasado Siempre Siempre Por eso finalmente Se termina cediendo A favor de los ramaderos Que hay que decirlo Es una actividad De privados Extremadamente lucrativa Donde requieren De apoyo El Estado Porque A mí me llama la atención Como agrupaciones privadas Nunca han comprado Un terreno Para desarrollar su acto Sino que han requerido Que el Estado O el municipio Facilite espacio Para que ellos puedan Hacer su actividad Extremadamente lucrativa Y Serían que bajen los precios Este año Pero bueno Y además son precios Anticulla 8 mil pesos Yo encuentro Por eso a mí Cuando dan el discurso Es que mira Nosotros reflejamos Las tradiciones chilenas Si eso no fuera Un negocio De las dimensiones Que es No lo harían O sea El primer motivo Es la actividad económica Propiamente tal El discurso De que esto es Una tradición nacional Que nosotros Levantamos una bandera Eso es Humo digamos Si no debería haber Más concierto gratis Algo de identidad Ahora En la mirada Más electoral Política El rechazo Que ha generado La ubicación Donde el municipio Va a facilitar A estas agrupaciones La instalación De las ramadas Se compensa El rechazo Ciudadano Respecto a lo que Podrían aportar En votos Por ejemplo Esta asociación De ramadero O no Cristian Zamora Yo no creo Yo creo que acá Básicamente Un asunto De negocio De propuesta Comercial De la oferta Y yo creo Que si se utilizan Redes Lobby Contactos Es evidente Yo creo que cada uno Tiene un equipo Ahora Acá hay un tema Que está muy candente Porque hasta me escribieron Ah si Y por eso Quiero expresar algo Lo que justamente Exactamente acerca del tema Una de las personas Me indicó Paula Alcayaga Trazando sueños Tiene una asociación Tiene una fundación Si Y que me indicó No hombre Yo nunca estuve relacionado Con política Y verdad Chequeé Y efectivamente No hay nada Que te permite Indicar Que ella estuvo detrás De tal candidatura Tiene una asociación Pero Ella aparecía Con otra persona Que se llama Carolina Alcaide Y ahí tú puedes ver Que están Porque en Whatsapp Te bombardean De video Y cosas así Y todos lo sabemos Que donde ella aparece La misma persona Con Apoyando A un candidato De derecha A Pablo Uriarte Últimamente Hasta con Yotanatán Velázquez Salió un video Que era amigo de ella Hace muy poco Entonces Tú no puedes no pensar Que se pasean Por los diferentes partidos Porque algo tiene que ver Ahí con Con el lobby Ahora Que eso Que ella Se acercan a esos personajes Y que esos personajes Lo escuchan ¿Por qué uno puede pensar? ¿Por qué hacen eso? Porque básicamente Piensan que hay un batallón Electoral detrás de ella Que sea verdad o no verdad Ahí hay una discusión Y yo creo Que hace rato Que ese batallón Está sobrevaluado Para mí Yo no estoy seguro Si esa es la lógica De los políticos Que se acercan a ella Que ahí van a tener voto Yo creo que no son tanto Yo creo que hace rato Que se perdió ¿Por qué? Porque quizás A esas personas A los que juegan A la cargadora política A las que tienen Un grupo político Detrás de ellos Voto Para acercarse A los políticos Yo creo que hace rato Que la gente Se dio cuenta Que esas personas Más que buscar Un bien común Están utilizando Una palanca comercial Un argumento comercial A través De prometer Votación Detrás Del aporte Que ellas pueden hacer A un personaje político Yo creo que está Sobrevaluado Sobrevalorado Sobrevalorado Yo creo que Si un político Es serio Si su equipo Es serio Debería analizar Aquello Antes de abrir La puerta Si le abren La puerta Hoy en día La situación En la cual estamos Efectivamente Puede haber Una discusión En cuanto al lugar Electo Para que se le ofreció Pero también Es tan desprolijo La actitud Del alcalde En numerosos aspectos Que no haya tomado Resguardo A lo que le ofreció A una de las ramaderas Tampoco es una gran sorpresa Yo creo que Eso es simplemente La continuidad De un cierto relato Y si podemos ver Algo de positivo En lo que sucedió El exponor Es lejos Es lejos Es muy lejos De un encuentro Pero Acá debe Obligatoriamente Intervenir La utilidad pública Porque Debe facilitarse El transporte Ya que una fiesta Nacional Una fiesta patriótica Para llegar hasta allá Y ahí Está la posibilidad De hacer un despliegue De transporte Público hasta allá Sería realmente Algo de una buena noticia Que se haga Algo de positivo En cuanto a aquello Y de dos El exponor Y si se confirma El otro lugar Para la ramada Yo cuando estudié En el máster Hay un ramo Que me gustó Y ahí me van a decir Ya que te encanta decir Que soy comunista A través de esta Con el coro ¿Por qué lo eres? Hay un ramo Que me fascinó Que no estaba directamente Ligado con lo que yo Estaba estudiando Que era Teoría de la competencia Y un profe Que indicaba Lo que aporta La competencia Todos los aportes De la competencia Teóricamente Y después explicaba Y por eso Tomando el ejemplo De Estados Unidos Hay mucha doctrina Norteamericana De por qué es fundamental Un tribunal De la competencia En el marco económico Inclusive En cuanto a la libertad De emprendimiento Como la mantiene vigente Que hayan dos ramadas Quizás eso va a permitir Bajar los precios Y ojalá que eso suceda Porque reitero Los precios Aplicados en la ramada Son excesivos No hay nada No hay nada popular No hay nada popular Marco Celero Estaba pensando En nada de popular Yo creo que Hay varios temas acá Uno de ellos Es el Vamos primero Con el tema Siguiendo el último punto Que planteaba Cristian El tema de los precios Acá A ver Todo lo que ha ocurrido No ha pensado Ni en la ciudad Ni en los santofagastinos Porque es una fiesta popular La distancia del exponedor Va a implicar O ir en auto O en transporte especial Imagínate Ir en familia El anticucho a 10 mil pesos La bebida El jugo El estacionamiento Estacionamiento Y estamos hablando De que Estamos en una situación Se nos olvida un poco Que hay Todavía estamos Con cifras de crecimiento Que no son las óptimas Hay muchas Antofagastinos Que todavía están Ahí es bien complicado Entonces Ir un paseo A las ramadas Va a implicar Un costo importante Eso por lo menos El tema de los costos Pero creo que eso No es lo más importante aún El tema acá Es Que volvemos A tener problemas Porque los Políticos Que están en el municipio Concejales Y alcaldes No se ponen de acuerdo Y terminan afectando Siempre a la ciudad En este caso Los ramaderos Que saben Dónde instalarse En el caso De los antofagastinos Dónde voy a ir Cómo voy a ir Los costos Que estamos hablando acá Pero se suma ahora Un santuario De la naturaleza No es un espacio cualquiera No es que a mí se me ocurrió Es un santuario Hay un decreto de ley Decreto 14 Que fue publicado En agosto del 2021 O sea Es un tema Que está declarado Por ley Que hay una protección En el medio ambiente Y es evidentemente Es irracional Colocar una actividad Como esa Al lado de un santuario O sea Eso es No entender Y yo no entiendo Cómo los concejales Y el alcaldes No se ponen de acuerdo De que están afectando A la ciudad A los ramaderos Insisto A los antofagastinos Los concejales Se opusieron A que se instalaran Al lado lúmedo Pero que tienen que ser Más incisivos Porque hoy en día Lo que va a ocurrir Es eso Tienen que buscar opciones Porque tengo que tener Yo la posibilidad De decir Estas son las opciones Que yo puedo mostrar A la ciudad Porque finalmente Lo que está ocurriendo Me niego Me niego Me niego La autoridad dice Se ponen acá Y al final ¿Quién afecta? Afecta a todos Pero ahí tengo Un contrapunto ¿Por qué lo público Tiene que resolver Un problema de privado? ¿Por qué? ¿Por qué el municipio O el gobierno Tienen que solucionar Un problema Que es un negocio de privado? Estoy de acuerdo Pero ¿Quién entrega El permiso A hacer la luz húmeda? Yo creo que el municipio Simplemente dice Arreglenlo ustedes Si esto es un negocio De ustedes ¿Por qué el mundo público Debe entregar la solución A la ubicación? Estoy de acuerdo Eso tiene que trabajarse Coordinadamente Pero El municipio Tiene que plantear En estos lugares No se van a instalar Claro Eso es lo que yo Espero del municipio En estos lugares no Estos abanicos De posibilidades Podemos conversarlas Pero mi deber Como autoridad Es proteger A los santofagastinos Es proteger A la ciudad Y proteger El medio ambiente Pero los concejales También Yo creo que igual Se despertaron tarde ¿No? Viven despertados Tarde los concejales Porque hace un paralelo Con el consejo Regional Hoy en día Ricardo Díaz Ya no tiene Comprado Entre comillas Con su discurso No de un punto De vista financiero Comprado Porque antes Lo seguían Eran como alumnos Con un profesor Hoy en día Mira la configuración Del gobierno regional Del core Ya no lo siguen Ya no lo siguen Tan fácilmente Ricardo Y incluso Hay una cierta oposición Y pasaron a ser Antagonistas Absolutamente Y bueno Yo encuentro Es exactamente eso Esa configuración También se traspasó Yo creo En el consejo municipal Pero se demoraron En ir en contra De la figura principal De los dos cuerpos Colegiado En un caso El comandador regional Y en el otro caso El alcalde Hoy en día Quizás eso Llega muy tarde Y yo creo Que eso es una elección Para la elección Que viene Desde un inicio Tienen que fiscalizar más Yo creo Que tuvieron mucho tiempo Porque yo creo Que lo asustó Con su capacidad De pegar A través de las redes sociales Porque había una capacidad De pegar A través de las redes sociales Que hoy día es menor Yo creo Que los concejales Estaban todos inhibidos Por aquello Yo creo Que eso se terminó ¿Por qué? Porque se acercaron A las fechas de la elección Ojalá que eso Que ese mismo afán De fiscalizar Tan como se debe Además Ojalá que exista Desde el inicio Del próximo mandato Es que es su trabajo Es su trabajo Es lo que tienen que hacer Y da la percepción De que no se está haciendo Y eso es la realidad Entonces Cuando hablamos La semana pasada Y hablamos Antepasada Hablamos del tema De las cargas peligrosas Al puerto Ahí todo el mundo Preocupado por el medio ambiente Y tenemos un santuario Tenemos un santuario De naturaleza Y ahí Vuelve a haber silencio Nadie habla Y los concejales Mira No sé No es culpa mía Y todos ponen mal A conejo Y como tú dices ¿Por qué lo público Tiene que buscar Una solución a lo privado? Porque en la carretera Tampoco habla mucho Y ocurre todos los años Además que tampoco es algo Hoy Me acabo de descubrir Que el 18 es fiesta patria Oye todos los años Porque estamos discutiendo esto En agosto Yo creo que lo que va a pasar Es lo siguiente Que es una venta de humo Por parte de los ramaderos Esto va a ser una venta de humo Decir mira Nosotros vamos a preocuparnos De resguardar el entorno Sin tener ni una facultad legal Para resguardarlo No O sea Lo que va a pasar acá Es que va a haber un daño En humedad Va a haber Tanto de basura De los curados Que van a llegar Por una cuestión súper simple Los ramaderos van a salir a decir De hecho algunos ya En nuestras redes sociales colocaron Es que nosotros vamos a encargarnos De proteger ¿Cómo? Si no tienen ningún Si yo voy curado Si yo voy a la ramada Curado Y yo quiero pasar Curado Al humedad Que está a 500 metros Ningún guardia privado Puede prohibirme Mi libre tránsito Hacia la humedad Ninguno Si no tienen atribución legal ¿Bajo qué atribución El guardia privado Va a decir de la rama Oiga que usted no puede pasar Al humedad Que es un espacio público Yo guardia privado Seguro te lo va a decir así Y seguro te lo van a decir así Ah disculpa Usted me podría dejar pasar Yo curado Espérame Entonces Se viene la venta de humo Respecto a que se va A resguardar el espacio Si no lo resguarda carabineros El resto Vale huevo No tienen ni atribuciones legales Ni lo van a hacer Y va a haber un impacto A la cuestión Entonces dejen de vender humo Respecto a Que es lo que se va a venir La etapa A decir Nosotros vamos a tomar Toda esta medida de precaución No tienen las atribuciones No pueden hacerlo Y eso no va a dar Lo único que pueden hacerlo Es carabineros Y segundo Ya los vecinos Del lado norte Llevan mucho tiempo Reclamando con las fiendas Clandestinas Que se ubican ¿Dónde se va a hacer La rama ahora? Por los ruidos molestos Y estamos hablando Fiestas de 40 personas Imagínate Chantarle miles de personas Durante más Una fiesta patria Que van a ser largas Además A los vecinos Con los ruidos molestos Yo creo Que es un desacierto Tanto logístico Como político Electoral El haber cedido A esos ramaderos Respecto a su ubicación Pero alguien puede reivindicarse acá Sí Porque yo Yo no sé si es posible también Corrígeme si Pero La delegada presidencial No se ha escuchado mucho Oye Lleva Es que se lo esté Para lo mío Pero ¿En qué temas relevantes Se ha metido la delegada El último dos años? Es como Parece que evitar las balas Evitar las gotas Oye Pero ninguno Es increíble Todo lo que ha comunicado La delegada presidencial De acá Han sido temas Totalmente irrelevantes Que se resuelven Con un correo electrónico Hablando temas Me voy a disculpar Pero no se ha metido Ninguna contingencia O sea El Estado A través de la delegación Está ausente En Antofagasta Respecto a todos los temas Es increíble Y el Partido Socialista Siempre él Está pensando Apostlarla Como una figura Candidata Eventualmente para diputada Para diputada Y yo digo acá Lo que tú mencionas Y yo por eso digo Rectifícame si es posible Acá se necesita carabinero ¿Y quién dirige? ¿Quién es la primera carabinera De la región? La delegada presidencial Entonces tiene que Ella acá Evidentemente Los tipos curados Porque tipos curados Van a ver Van a ver El 18 de septiembre Lo que es bastante lógico No es que lo invita a hacerlo Pero me sorprendería Que no sea tipo curado Acá lo que corresponde Es que haya Un asunto de seguridad Primordial Así que debe ser La prioridad Y acá ¿Quién puede hacer? ¿Quién puede implementar? Es esa prioridad Es la delegada presidencial Es ella Que debe acá Incentivar A que haya una cierta Un cierto resultado Mejor Que por el pasado Y acá Y acá Y acá hay dos puestos Van a ver dos lugares Dos sitios Desde Exponor A Tantofagasta Acá en cuanto a la vigilancia Del estado de ebriedad De los conductores Eso va a ser fundamental Y acá hay que proteger Si se confirma la decisión Si se mantiene Hay que proteger Él no es que evita las gotas El tiempo no sale de su casa Porque llueve Entonces acá Hay que un momento dado También Él podría acá intervenir Y no se logra oponerse Porque no lo he escuchado Tampoco con declaraciones Que me diga Qué medida va a tomar Para proteger el humedal Entonces la delegada Y él Que hacen parte Del oficialismo Que acá Es su momento Esos son 15 minutos Sus 10 días De estrellato Y ojalá aparezcan Porque esa actitud Me da la impresión a mí Que muchos seremis Diría los tres cuartos Están en una lógica De no me muevo No miro No hablo Para seguir con el carguito Hasta el final Del gobierno Burich Yo encuentro eso escandaloso Porque ellos se deben A la ciudadanía No a asegurarse Cuando al fin de mes Miran su cuenta bancaria Y ven el sueldo caer No, esa seguridad Es tuya Tú lo que debes garantizar Es tu vocación pública Supuestamente Por eso estás en ese cargo A ver, tres cosas Va a ser bien concreto Primero, el celular Porque está con alarma Para que Vamos a estar Hasta el fin de los tiempos Sí, fin de los tiempos ¿Qué le toca a esta hora Don Marco? Yogur Yogur Ah, yogur Ya Estamos en la misma Así microcieta Eso es lo primero Lo segundo Es el silencio Del Estado Lo que hemos manifestado Respecto a la protección Del medio ambiente Y protección de la ciudad O sea, lo que tú has manifestado Es cierto El silencio De las autoridades De los temas relevantes Silencio Y yo estoy hablando Estoy hablando de las autoridades En general Este es un gobierno Silente Finalmente Los medios de comunicación Tienen que empujar 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 Denunciar Y finalmente A contraviento Responder Una gran declaración Un punto de prensa Cuando ellos Eran los más gritones Cuando no estaban en el gobierno Claro Y eso es el otro punto Cuando ellos En el gobierno pasado Fueron Pero fueron constantes En decir El gobierno No se pronuncia No se pronuncia Y hoy día Es silencio completo Estamos hablando De una serie de temáticas Lo de las ramadas Es un tema puntual Que afecta una semana Y además También se plantea Algo que tú También dijiste Que es efectivo Tu dramatización Obviamente Es una caricatura completa Porque jamás Te he visto ebre de más No toma No toma Pero además Decía Yo voy a ir Y me van a controlar A ver Va a controlar el carabineros Tenemos un tema De seguridad En la comuna Además Claro Vamos a disponer Carabineros Para ir a controlar Un par de curados Porque va a ir Un humedal Cuando los iniciales No instalar las ramadas Al lado de un humedal ¿Cuántos carabineros Tenemos para evitar eso? No, en las peleas Porque recuerda Vamos a sacar Carabineros De las poblaciones De los robos De sectores importantes Vamos a sacar carabineros Que están viendo El narcotráfico En el centro Para ir a ver De las ramadas Y llevarlas Al extremo norte Llevarlas a Exponor Entonces Tiene que traer Más contingente Entonces Como que no hay Una planificación Y no solamente El municipio Y ante eso Cuando deberían Entrar las autoridades Tomando cartas Del asunto Silencio Pero donde El Estado Nunca falla Es que el último Día hábil Del mes Antes de las 2 de la tarde Les pagan el sueldo Ahí jamás No, que faltó Una firma Faltó un decreto No, ahí siempre funciona Que el Estado Sirve para pagar Los sueldos A fin de mes Pero para todo lo demás El bono Que reciben Al final de los 3 meses Es un sueldo más Es un sueldo más Los trabajadores públicos Que trabajan 15 Cuando nos despiden No tenemos Indemnización Pero son 15 meses Pero el tema es Que para eso No fallan Pero para todo lo otro Silencio Y ahí sí falla Oye, nos vamos a meter A la última patita Vamos a tratar de enlazar Ya la de gobernador Con la visita De José Antonio Cas Que va como gobernador De Antofagasta Que figura presidencial Que va a estar acá En Antofagasta En la próxima semana Llega el martes En una actividad Que va a ser Con adherentes Simpatizantes Que le ha llegado La invitación Sí Anda circulando la invitación Así como un registro formulario Con nombre, ruido Y teléfono Para poder acceder A un hotel ¿Decimos un hotel o no? No Sí Ah, el hotel Florencia El martes Van a hacer una actividad Solamente con aquellos inscritos Pero yo lo que voy a ir La señal política Van a estar presentes Los candidatos a gobernador Alcalde A consejeros regionales A concejales Etcétera Es decir Da la sensación Que la señal política Por la cual viene José Antonio Antofagasta Es decir Acá no se baja Ni uno Ni Carlos Arqueros Ni Carlos Arqueros Para gobernador Ni tampoco se baja Roberto Soto Para la alcaldía Antofagasta ¿Qué opinan de eso? Ah, partimos Por dos marcos Vamos Van a ir súper bien A la municipal Deberíamos hacer Una interacción Ahora con la red social ¿Usted cree que yo Voy a ir al encuentro Con José Antonio Es que iba acá En los comentarios ¿Usted va acá? ¿Cree que no hay O cree que voy ahí? Eso primero A ver Son señales políticas Lo que hay que medir Ese día Es cuánto pesa Esa señal política Porque la comparación Que van a hacer todos Y eso es evidente En la derecha Es con la anterior Renida de Bili Matay Y ahí va a haber Una comparación Entre público Entre adherente Entre señales Ahora Se vienen a dar señales ¿Cuáles son esas? Y es importante Ese discurso Va a ser muy importante Porque Hay un discurso Hoy en la derecha Que dice Ojo Tenemos que trabajar Para que no llegue El Partido Comunista Pero hasta ahora Yo he visto Que todos los esfuerzos Han conducido A que el Partido Comunista Le vaya bien La próxima elección Municipal Municipal Aquí está Manto Fagasta Entonces Ojo con ese discurso Que es lo que se busca Porque Eso va a permitir Delinear Cómo va a ser La campaña En los próximos dos meses Va a ser De guante blanco Al día de la derecha O va a haber fricción ¿Cuál es el objetivo final? ¿Usted esperaría Don Marco Que Republicano Bajara Roberto Soto A la municipal? Yo siempre espero Soy un hombre de fe Siempre espero Las señales En concordancia De que El mejor candidato Del sector Pueda enfrentar La próxima elección Yo siempre he pensado Que eso Y tengo la fe Tengo la fe Tiene la fe Vamos a pensar En el mejor candidato Esa es la fe Ahora la señal Va a otro lado Yo no creo No creo que José Antonio Cass No creo que diga Aquello Sería muy raro Que venga a bajar Candidato No, eso sería imposible Imposible Yo creo que Republicano Ya optó Por afirmarse Como un partido Independiente Paralelo Inclusive Competidor De Chile Vamos Y Básicamente Porque van a mantener Esa figura presidencial Hasta el final Entonces Va a ser el competidor De Bill Matei José Antonio Cass Yo no lo veo Bajarse acá Para la presidencial Y si no se baja Para la presidencial Esa figura Que es el líder De ese grupo No sé Acá no van a bajar Porque van a bajar Y a esos candidatos Es como Acá van a venir Para el PDG El partido Que llevan en tu corazón Jorge Franco Parisi Viene Franco Parisi A apoyar Sus dos candidatos Ricardo Vargas Y Paula Devia Sí Entonces Él también Parisi está La misma lógica Va a tener que Confirmar A ese grupo Acá Incluso Me da la impresión Que más Parisi Que PDG Porque la figura Habla más Habla más A la gente De Parisi Que el concepto De PDG Acá en Antofagata Y no olvides Que acá fue una región Parisi Acá marcó Entonces yo creo Que José Antonio Cass Viene él a ver Cuáles son los actores Acá importantes Como artículo acá Mejor para crecer El partido republicano Eso yo veo Y en esa lógica No veo un acercamiento Para Chile Vamos Ahora yo creo que En el caso del candidato Del otro de Chile Vamos El candidato de Chile Vamos más bien Sacharra 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 Yo creo que ese grupo Nunca iba a votar por él Honestamente Como que José Antonio Cass Más Sacharra Es como aceite y agua Esas dos cosas No se mezclan Yo creo que Sacharra Optó para buscar El nicho electoral En otras partes Y ya le dio la espalda A esa derecha Yo creo que el problema No se plantea Ya no hay ningún interés Real Para él Yo creo A que se baje Roberto Soto Yo creo que Esa es otra campaña Que empezó Oye Gritner Entonces hay una pasada También Antes de partir De gobernadores ¿Qué es lo que observas De la campaña De gobernadores regionales? Mira Yo te digo Yo pienso que la cosa Es un poquito mejor Mejor No quiero faltar El respeto a nadie Pero digamos que Yo encuentro que Los candidatos a alcaldes Se perdió durante mucho tiempo En todo este juego De cúpula Que yo voy por este cupo Y no cupo Que honesto Y cago alianza Y que acá apareció este ¿Me entiendes? Yo creo que la de gobernador Bien que la de Lo de Ricardo Díaz Más Marcelo Hernando Ocupó un poco la palestra Durante tiempo Igual en cuanto A propuesta Programática El otro día Estaba leyendo el Mercurio Y apareció Y encontré que Hay un cierto nivel Sí Sí Fabiano Sandón Por ejemplo Que ya está en el cobre Carlos Cantero Yo creo que tiene Está muy elevado Hay que bajar El nivel de propuesta Que está Él protagonizando Y Marcelo Hernando También llegó claramente Fija En su postura Y justamente Está el PDG Y hay un tema Que me interesa Porque yo creo que Es fundamental eso Ya que hablamos De la humedad Y todo eso Paula Devia Ella indicó Y por eso me llamó la atención El tema habitacional Y el tema de los campamentos Y ella indica Y sabiendo que nosotros Lo ubicamos más A la derecha de ellos Que ella no está Por una erradicación De los campamentos Ella dijo Yo opto Por una urbanización De los campamentos Y ahí me hizo Me llamó la atención Porque habitualmente También Ricardo Díaz Dicía un poco eso Que hay que Accentarlo Entonces Yo como Me jugué con ella Y dije Pero me llama la atención Su postura Y ella me indicó No, espérate Yo quiero la urbanización Para que También por un asunto De seguridad Y de dos Por un asunto De articulación Es obligatorio Que para que haya urbanización Debes tú trabajar de la mano Con el Ministerio de Vivienda Y con el municipio Por un lado Y de dos A urbanizar Identificas mejor La gente que está ahí Y a partir de identificar La gente que está ahí Tú puedes implementar Una política De habitacional Mucho mejor Porque tú vas a saber Mejor las necesidades Pero hoy en día Y corréjeme si no es verdad Nadie sabe No hay calle No hay números Nadie sabe Nadie sabe Quién está ahí Entonces para saber Quién está ahí Hay que urbanizar Y justamente también En base a eso Me gustaría escuchar Lo que dicen Los diferentes candidatos A alcaldes Sobre ese tema Pero urbanizar Desde una zona De riesgo Porque también Hay zonas de riesgo En Antofagasta Aluvional Riesgo De deslizamiento De terreno Entonces también Hay un tema De Para mí es genial Vivir en el centro O lo más cerca En mi lugar de trabajo Pero también tenemos Que ser consistentes Como Estado Respecto de ¿Cómo urbanizar? Yo me acuerdo una vez Que en una discusión Un ser de mi vivienda Le reclamaban Que decía ¿Por qué me ponen Tantas trabas Para poder construir Mi casa? Si yo quiero construir Mi casa Y la autoridad le dijo ¿Se acuerda que hubo Un terremoto en tan país? Se cayeron todas las casas Porque ese país No tiene normalidad Porque tiene Chile No es que nosotros No queramos que su casa Sea normalizada Sino que nosotros Velamos por su seguridad Y lo mismo pasa Por los campamentos No es que no queramos Que usted viva ahí Sino que no queremos Que usted viva en un lugar Que es peligroso ¿A quién se le olvidó Que el avión del 91 Aquí en Antofagasta? ¿Se olvidó el avión? ¿El cambio climático Va a suceder? Se olvidó el tremoto Se olvidó un montón de cosas Entonces hay lugares En Antofagasta Que son peligrosos Yo cuando recuerdo Digo Acá Ese es un lugar De riesgo ¿Pero se puede erradicar Marco? Los de derecha Siempre dicen Ah recadiquemos Erradiquemos los campamentos Es que es una mirada Es que hay que hacerlo Es un trabajo complicado Y además es un trabajo Que además te va a poner colorado O sea Esa autoridad Que haga esa pega Va a ser tanto más troleado Que Timeline Cuando nos ponemos duros Entonces Hay gente Hay gente Que le teme A ser troleado Hago un contrapunto Porque esa gente Puede decir Espera Me estás diciendo Que yo vivo En un lugar peligroso En una toma Y todos los edificios Que están en la costanera ¿No hay riesgo A tsunami acaso? O sea ¿Cuál riesgo Vale el costero? Todo el borde costero Donde habita la gente De mayor recurso También en estricto rigor Está en una zona Que el estado delimitó Como peligrosa Para evitar Sí Entonces ¿Por qué El emplacimiento Hacia el de menos recursos Y no hacia el de más recursos? O sea Si fuera por cumplir La norma del estado No podría haber Ninguna vivienda Donde hoy se instala El mayor valor De metro cuadrado No está por acá Estoy de acuerdo contigo Y la explicación También es simple ¿Cuál? Hay una normativa Que implica Cómo se tienen que construir Los planes de evacuación Pero hay lugares Obviamente Donde va a haber Que son vías De aluvión Que hoy en día Hay casas Y no se puede construir ahí Y hoy en día Hay viviendas En ese lugar Incluso hay viviendas Dentro de los mismos Sectores Donde están las piscinas Pero justamente Por eso Te estoy preguntando Marco ¿Qué dicen los candidatos De derecha En cuanto a eso? Porque ahí no tiene que ver Con la delimitación Del plano De la zona urbana Y eso tiene que ver Con el consejo municipal Con el alcalde Con el alcalde ¿O no? Claro Donde tú Vas a hacer El plano regulador ¿Cómo va a hacer El plano regulador Que estáis esperando Hace 40 años? Yo la derecha Y justamente El próximo mandato Va a tener que hacerlo Porque eso no ha sido Actualizado hace cuánto rato Muchísimo Yo de hecho No escuchaba una postura Digamos Consistiendo sobre aquello Sé que hay programas Pero todavía No se ha llegado A esos debates Todavía están hablando De otros temas Pero yo creo Que cuando lleguen Los debates Yo creo que son muy relevantes Los debates Espero verlo en un debate Don Jorge Ahí estamos haciendo Porque es importante Todos estos temas Preguntarlo Porque a veces La contingencia De los medios Y las redes No permite Abacar todos los temas Algunos hacen entrevistas Pero ese tema es importante Es que hay un punto Por ejemplo Hay caso emblemático De esto O sea Valparaíso Partió Todos sus cerros Partieron como Como estructuras Irregulares O fuera toda norma Y que eso Lo ha estado Dijo regularizado Gran parte De los cerros De Valparaíso Se construyeron Primero se construyó La casa Y después El estado Entró a regularizar Urbanizar Etcétera O sea Tampoco Están descabellados Ni que no haya Ningún ejemplo En nuestro país De que situaciones Que terrenos Que partieron Como irregulares El estado Entró a regularizar Independiente Incluso del riesgo Fíjate los incendios En Viñada del Mar Los lugares Donde se incendiaron Se van a volver A construir Sí Laguna Verde Que se siente Se van a volver A construir Entonces Yo lo único Que digo Es que Si hay una postura De sacarlos Por el riesgo Que para ellos Genera Es que también Lo hagamos Con la gente Más recursos Sí O sea La manudura Tiene que ser Para todos Y tú te imaginas Sacar a toda la gente De Avenida Grecia ¿Es verdad? ¿Crees que el estado O algún alcalde Va a decir Y sabéis que Mira a partir de ahora Y no se puede vivir Porque hay riesgo De tsunami Eso no va a pasar Pero por eso digo Que deben trabajar Todos juntos Y eso No es que Esperan los debates Ahora digan Qué proponen Para aquello Y con quién Van a trabajar Y cómo lo van a hacer Y con qué presupuesto Y sobre qué plazo Porque el tema El cambio climático Es real Mira Uno tiene frío Acá estando la sombra Hay un cambio climático Que es evidente Están los clímatos Escépticos Pero poco importa La razón De este cambio climático Imagínate Llueve en Antofagasta Mañana O pasa mañana Estoy seguro Que hay muchos muertos Por culpa del asentamiento Que hay acá En los cerros Esa problemática Es fundamental Y eso debe plantearse Lo de Valparaíso Fue una tragedia De nivel nacional Incluso internacional Yo creo que ya Una vez que pasó el evento Olvidamos que aquí Hay que intervenir Y estamos perdiendo En las polémicas Yo creo que lo de Valparaíso Nos señala Mira lo que puede suceder Si no hay una lógica No hay una aplicación Una política urbana Eficiente Pensada Y financiada Como se debe Señores Tenemos que despedirnos Estamos muy a contra reloj Muchas gracias Por haber venido Don Marcos de León Hoy a corte Porque tenemos hasta una hora Don Cristian Nos vemos La próxima semana Pues si sigue así Yo creo que Siguiente ¿Quién entra después De agarrarse a combo? Y derechamente Estoques Vamos a estar comentando Acá Ricardo Díaz Con el cerebelo Con el cerebelo O sea Estamos viendo Que es lo que se viene Y a ustedes Muchas gracias Por habernos acompañado En este capítulo Que llega a su fin Recordamos que va a estar En Spotify En las redes sociales De Timely Y también Los mejores momentos En Instagram Así que Mucho gusto Nosotros nos vemos La próxima semana Hasta luego Hagan amor y no la guerra Hagan amor y no la guerra Pero dentro de él Sin concuina Esa es la postura A la derecha Sin concuina Sin pecado Sin pecado Sin pecado Vamos Sin pecado